Bienvenidos de nuevo compañeros y este vídeo lo quiero iniciar con una pregunta para ti, sí, tú mismo que me estás viendo. ¿Te consideras tonto? ¿Eres tonto? ¿Cómo que me consideras? Tranquilo, voy a explicar. Ya saben como decía Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías. Y para ponernos en contexto pues voy a contarles una mini anécdota de hace ya algunos años. Nos tocó en un entrenamiento que estábamos evidentemente entrenando con el equipo de básquetbol y pues nos tocó ese día estar corriendo en la pista, ¿no? O sea, dando unas vueltas. Ese día yo traía un dolor de cabeza de esos que sientes que te va a reventar todo, ¿no? Y yo me acuerdo pues iba así caminando, haciendo el tonto, así agarrándome la cabeza, o sea, ya saben, ¿no? Cómo uno actúa cuando trae ese dolor y de repente de una parte de la pista y en unos arbolitos sale la persona más cliché villano de anuncio digno a las drogas que se imaginan porque el tipo en camiseta, panzón, le falta una mano, o sea, lo más cliché que se pueden imaginar de digno a las drogas. Y me dijo, oye muchacho, ¿qué traes? ¿Te duele la cabeza? Y yo, pues sí, la verdad sí. Y me dice, oye, este, pues mira, yo tengo ahí unas pastillas que mira, así te van a quitar el dolor de cabeza. Tú dime si quieres una. Le digo, ah, órale. Si yo les pregunto a ustedes, si yo hubiera dicho, ah, sí, sí me la tomo, una persona que no conozco y le acepto una pastilla que no sé ni qué carajos es, ¿qué me dirían? Oye, eres idiota, eres tonto. Por eso la pregunta al principio, si te consideras tonto. Ahora me pueden explicar por qué hay tantas personas, que de verdad es alarmante el número de personas que sí hacen esto, que les aceptan cualquier cosa a los del gimnasio. No saben la cantidad de mails que me llegan diario, que va más o menos así la cosa, es más o menos la constante. Oye, mira, tal persona, tal entrenador, el mamado del gimnasio, lo que tú quieras, es la variante, usualmente, ¿quién hace esto? Me ofreció estas pastillas, me ofreció esto, me ofreció lo otro, me dijo que me lo pusiera, y pues yo ya me lo puse. Y tú, ¿cómo ves? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Qué es esto que el otro? En algunos mails me dicen qué están usando, en algunos otros me han dicho, pues no sé qué estoy usando, simplemente me dijo que me tomara esto y me mandan la foto de lo que se están tomando. Y aquí es donde yo me pregunto, y vuelvo a hacer la pregunta, si está mal, les repito mucho eso, ¿no? ¿Eres tonto? De verdad, o sea, yo no tengo problema en que tú te llame la atención, o lo que tú quieras hacer con tu cuerpo, tu salud, es tu problema, mira, yo no te pago las facturas del hospital, yo no te mantengo, es lo que quieras con tu vida. Pero ¿en qué mundo vives? ¿En qué manera de...? No sé ni siquiera cómo expresar lo que ya hoy en día, lo que es la razón, lo que es el sentido común, no existe. Porque ves un tipo mamado en tu gimnasio que te dice, no, mira, tómate esto, y te da un frasco con pastillas para ponerte tu mamado, ¿lo vas a hacer? Y muchos me van a decir, no, ¿cómo crees que sí? No saben la cantidad de personas que lo hacen, tanto hombres como mujeres, tómate esto. No, mira, esto inyectatelo, y mira, así, 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 o ellos mismos se lo inyectan, porque ya en dos ocasiones me ha tocado que el entrenador del gimnasio los esté inyectando en el gimnasio, o sea, y hay gente que ni siquiera sabe qué es. Otro ejemplo, una amistad que yo tengo con una competidora de bikini que ha competido ya a niveles fuertes, ella nos contaba, también a los compañeros nos decía, que en su preparación la persona que la preparaba simplemente le daba el montón de pastillas y que literalmente no sabía qué estaba tomando, y que ya hoy en día pues le decimos, oye, qué estúpidas estabas haciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hagas esto? Y no entiendo la falta de razonamiento, de lógica que tienen algunas personas. Tan desesperado estás por mejorar algo tu físico, que haces esa tonte, que literalmente haces de todo menos lo que debes, porque está al punto de que le aceptan pastillas, le aceptan drogas a alguien que ni siquiera saben qué, que ni siquiera conocen, que nada más porque lo ven mamado, sí, él sabe. Haces de todo para verte bien, menos entrenar duro y comer bien. Ahí hay una lógica que yo no comprendo mucho, que honestamente, pues ser una persona tonta va a ser. A ver, si a ti te interesa de verdad mejorar tu físico, pues yo creo que primero te empiezas a informar cómo comer y cómo entrenar y no le vas a estar aceptando drogas a un pendejo en el gimnasio. Porque si te pongo el mismo contexto, pero en la calle, creo que vas a decir que no, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si llega un tipo y te dice, mira, tengo estas pastillas, tú tómate este, y te vas a andar bien acá, había toda madre en la vida. Yo creo que le vas a decir que no. Entonces, ¿cómo es posible que en el gimnasio sí aplica el decirle que sí? Y de verdad, hago este video para comentarlo porque no saben la cantidad de personas que lo hacen. Y es donde yo digo, ¿qué carajo tienen en la cabeza? O sea, y por eso la pregunta, y yo creo así lo voy a poner al video. ¿Eres tonto? O sea, ¿qué te pasa? Es que de verdad, y lo repito porque es un dato que me impacta. No saben la cantidad de personas que lo hacen. Que ya me hablan, me mandan un mensaje. Oye, es que mira, estoy tomando esto. Al menos algunos saben que están tomando y me dan sus dosificaciones. Me dicen unos ciclos tan idiotas. Que si me están dando de tomar primero oxandrolona, luego me cambia de anabol, luego me cambia a oximetalona, y yo me quedo de qué carajo tienes en la cabeza. O sea, yo allá en el 2010, cuando empecé a interesarme por el utilizar fármacos, yo me la pasé primero investigando en foros de habla anglosajona, porque los foros de habla hispana son una bola de pendejos todos. Y voy, ok, ¿cómo se usa? ¿Cuánto se usa? Y todo el mundo me decía lo farmacéutico, lo farmacéutico. O sea, yo primero empecé a investigar algo, que desafortunadamente, ya saben toda la historia, caí en las mentiras, en las mañas, un pendejo que vende esteroides en una página conocida de México, y le dio madre, ¿verdad? Pero al menos dice que investigué algo. Hay gente que ni siquiera investiga, hay gente que solamente en el gimnasio, el tipo con un buen físico, o a veces ni, que te dice tómate esto y con esto te pones fuertote, y lo haces. Ay, cabrón, por eso los extraterrestres no nos visitan. O sea, han de decir, este pinche población es estúpida. Es que no hay de otra, compañeros. No lo hagan. Si no le aceptas unas pastillas, un idiota, el típico, este, ¿cómo se llama? El escenario más típico que estás en un antro de fiesta, y llega un tipo y te ofrece pastillas para pasártela bien, le vas a decir que no. Entonces, ¿cómo es posible que le dices que sí a un tipo que te ofrece quién sabe qué carajos en el gimnasio para verte mejor? No entiendo. O sea, y de verdad me gustaría que me expliquen el razonamiento de estas personas, porque yo en lo particular no lo entiendo muy bien. Porque si estás tan desesperado de tener un mejor físico, pues ya estarías haciendo de todo para tenerlo, incluido entrenar y comer bien. No estar aceptándole drogas que ni siquiera sabes qué es al mamado del gimnasio, que evidentemente la saca de su cangurera. O sea, ay, cabrón. Pero bueno, ya voy a dejar que este video simplemente quería expresar esto, ¿no? Ya saben cómo contactarme, Patreon, Twitter, Instagram, todo lo demás está abajito en la descripción del video. Y nos seguimos viendo en el próximo.